La vecina, la vecina de mi barrio, la del vestidito verde La vecina, la vecina de mi barrio, la del vestidito verde Si me escucha que estoy tocando, ella se prende, ella se prende Si me mira que estoy bailando, quiere moverse, ay quiere moverse Qué rico mueve sus caderas al compás de mi cumbia buena Y echa pa' allá, y echa pa' acá, ay qué rico sabe moverse Y echa pa' allá, y echa pa' acá, la del vestidito verde Vaya yo y Galicia La vecina, la vecina de mi barrio, la del vestidito verde La vecina, la vecina de mi barrio, la del vestidito verde Si me escucha que estoy tocando, ella se prende, ella se prende Si me mira que estoy bailando, quiere moverse, quiere moverse Qué rico mueve sus caderas al compás de mi cumbia buena Y echa pa' allá, y echa pa' acá, ay qué rico sabe moverse Y echa pa' allá, y echa pa' acá, la del vestidito verde Suena el mambo, y va doble como te gustaba Ay qué rico, qué rico Oye Beto Drums Báilalo Qué rico mueve sus caderas al compás de mi cumbia buena Y echa pa' allá, y echa pa' acá, ay qué rico sabe moverse Y echa pa' allá, y echa pa' acá, la del vestidito verde Báilalo rico, Monsi, sabroso Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido